Las altas temperaturas que azotan el país han disparado el consumo de cerveza en las tienditas. De acuerdo con la Alianza Comercial de Pequeños Comerciantes, al cierre de mayo y en lo que va de junio se registra un aumento de 80% en el consumo de la bebida. El organismo informó que se espera que la demanda de cerveza se mantenga en los actuales rangos ante las elevadas temperaturas, principalmente en zonas costeras. En algunos estados como Quintana Ro y la mayoría de las zonas costeras y turísticas, se han registrado una sobredemanda bastante importante de cerveza, explicó. Ambeck detalla que en los distintos canales que comercializan cerveza se empieza a registrar un parcial desabasto al no contar con toda la variedad y presentaciones, mientras que los proveedores no alcanzan a surtir toda la demanda. En tanto, se ha visto un incremento en la demanda de la presentación de cerveza en botella por encima de la lata, por el tema del precio. La asociación subrayó que en los meses de más calor hay un incremento en el consumo de cerveza, que a su vez repercute en mayor producción. No obstante, aún no llegamos al verano y las notas parciales de desabasto registradas es materia de preocupación, dijo.